Entrega tu corazón a Cristo Entrega todo tu amor al hermano Sirve con devoción y lleva tu bendición Donde quiera que el Señor necesite de tu mano Entrega tu corazón a Cristo Entrega todo tu amor al hermano Sirve con devoción y lleva tu bendición Donde quiera que el Señor necesite de tu mano Exprésate y canta Y alaba a tu Señor Exprésate y canta Que el Señor te suscitó Entrega tu corazón a Cristo Entrega todo tu amor al hermano Sirve con devoción y lleva tu bendición Donde quiera que el Señor necesite de tu mano Entrega tu corazón a Cristo Entrega todo tu amor al hermano Sirve con devoción y lleva tu bendición Donde quiera que el Señor necesite de tu mano Exprésate y canta Exprésate y canta Y alaba a tu Señor Exprésate y canta Que el Señor te liberó Exprésate y canta Que el Señor te suscitó 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 Donde quiera que el Señor te suscitó